Me tomo un mate y comienzo ¿Cómo se toma un mate? Estamos en el aire Se toma un mate en el aire, aterriza Parece uruguaya, se toma un mate en el aire y aterriza Qué rico, matecito, que me cebo Bueno, hoy en el espacio de las desconocidas de siempre traemos a una mujer que fue muy importante para el feminismo latinoamericano tratando de averiguar alrededor del movimiento sufragista que así es como comienza el feminismo, lo hablábamos la semana pasada en El Mundo me encontré con esta feminista que fue una de las primeras, pioneras feministas latinoamericanas que además, porque acá en Latinoamérica no existió el movimiento feminista como movimiento sufragista Lo interesante del movimiento feminista latinoamericano es que incorporaron un montón de otras causas y es el movimiento feminista latinoamericano en sus inicios tiene mucha relación con la situación social de los países latinoamericanos de pobreza Si bien las feministas luchaban por el derecho a voto, por los derechos de las mujeres nunca estuvo separado de la pelea por la igualdad en Latinoamérica y bueno, me encontré con Nela Martínez Espinosa Nela Martínez Espinosa Nela Martínez Espinosa la verdad una mujer muy interesante, ecuatoriana que nació el 24 de noviembre de 1912 y murió en Cuba era comunista, del partido comunista el 30 de julio de 2004 con casi 92 años ya grande bueno, lo más interesante de Nela es que bueno fue una de las impulsoras del movimiento feminista en Latinoamérica pero también fue la creadora, no, creadora no es la palabra digamos, una de las que fundó en realidad el partido comunista en Ecuador formó parte de la fundación del partido comunista en Ecuador y fue una líder muy importante del partido comunista ecuatoriano bueno, nació en la hacienda Coyotor, propiedad de su padre su padre era de la aristocracia, era ecuatoriano o sea, un hombre de mucho dinero de la aristocracia, no, de la oligarquía en realidad ecuatoriana el 24 de noviembre de 1912 su padre se llamó César Martínez Borrero era de una ideología, por supuesto, muy conservadora propietario, dicen, de la mejor casa en la plaza principal de Cañar que es donde nació Nela Martínez y su madre, Enriqueta Espinosa bueno, también una mujer como las mujeres de esa época que es sumisa sumisa y de iramisa y de iramisa y de buenos modales y bueno, Nela, bueno, nace en una era la octava de nueve hermanos la mujer y bueno, como te decía, nace en una familia muy conservadora tiene una educación muy conservadora porque va a un internado católico casi toda su infancia ahí es donde se forma pero bueno, era muy adicta a la lectura eso es lo que me parece muy interesante de todas estas mujeres que peligroso que es leer, ¿no? que peligroso que es leer y se encuentra con Mariategui siendo adolescente Nela Martínez no me pongo de pie para no hacer ruido, mira entonces se encuentra con Mariategui siendo apenas una adolescente y bueno, ahí comienza todo un camino de formación ya de muy pequeña veía la situación digamos, en la que vivían los pueblos las comunidades originarias que trabajaban en la hacienda del padre la situación digamos, de extrema pobreza y de explotación y por supuesto lo repudiaba Nela Martínez y bueno se encuentra con Mariategui y comienza todo un camino de de este camino en el que algunos entran en el mundo y no no hay retorno viaje de ida viaje de ida de lucha fue una activista por los derechos de las comunidades originarias fue una activista por los derechos de las mujeres tengo algunos datos que son interesantes bueno, en 1926 por ejemplo presencia el levantamiento indígena en el asunto dice contra el aumento del precio de la sal grabada en un exorbitante y puesto destinado para terminar la catedral de Cuenca en el 39 acompaña a su madre a Guayaquil donde bueno se hospedan en un hotel y ahí conoce a Enrique Gil Gilbert y otros jóvenes intelectuales que le ayudan también en en esta formación va a conocer también a Alfredo Palacios y y su su adolescencia ya entrada a los 20 años va a pasar por encontrarse en grupos si se quiere de la pequeña o alta burguesía intelectuales progresistas y bueno es lo que la va a llevar a formar parte del partido comunista va a ser una de las fundadoras y en el año para que es lo que me parece más interesante en el año 38 es una de las organizadoras de la Alianza Femenina Ecuatoriana que fue un movimiento muy importante a nivel latinoamericano como organización de mujeres va a pelear por todos los derechos junto con Matilde Nogales Nela Raquel Verde Soto de Romo Dávila Lucila Clavijo un nombre conocido en Ecuador Lucila Clavijo y otras mujeres progresistas de Quito y del resto del país van a luchar por la superación de la mujer a través de reivindicaciones feministas y políticas después van a formar la Alianza Femenina Colombiana van a ser no tengo acá bien en qué año pero el primer encuentro latinoamericano de primer encuentro feminista latinoamericano que es el que va a dar pie después por ejemplo los encuentros los encuentros latinoamericanos feministas van a dar lugar a lo que conocemos hoy por ejemplo como el encuentro nacional de mujeres a partir de los encuentros latinoamericanos muchas compañeras digamos van a tomar esa iniciativa de las compañeras latinoamericanas y lo van a trasladar al resto de los países pero bueno en el año 43 se integra las filas de acción democrática ecuatoriana un partido en protesta contra los abusos y hipotismo del presidente Arroyo del Río viaja a Lapiales con la finalidad de entrevistar a Velasco Ibarra de regreso conspira contra el gobierno y forma parte de la directiva de ADE el 29 de mayo de 1944 al conocer el triunfo de la revolución de Guayaquil decidieron hacer una manifestación popular y tomar el palacio presidencial y lo toman al palacio presidencial y de hecho forma parte del ministerio de gobierno durante unos días entonces va a ser conocida también en la historia como una de las primeras mujeres que ocupó un cargo político de importancia en Ecuador claro aunque fue simbólico si se quiere porque fueron unos días después bueno los revolucionarios van a tomar el poder ella después se va a distanciar porque como suele suceder o como ha pasado muchas veces en la historia de Latinoamérica van a traicionar de alguna manera los principios con los cuales había iniciado digamos esa revolución y ella se va a distanciar se va a distanciar y va a seguir toda su vida dedicada a la escritura a la formación de mujeres campesinas o mujeres de comunidades indígenas va a viajar por Centroamérica va a ir a Cuba se va a enamorar del régimen cubano y va a ser una gran defensora toda su vida del régimen cubano de hecho por eso muere fallece en Cuba ya muy grande y en realidad de vejez digamos se va de este mundo va a estar casada dos veces no, va a estar casada no, sí dos veces en un primer momento se divorcia en el segundo caso se muere su marido quien fue el presidente del Partido Comunista con él va a tener un hijo y bueno va a pasar el resto de su vida siendo una activista muy importante y también lo otro que la hizo conocida en la historia es que fue una de las primeras no, la primera no, la única sí, no la primera mujer que integró el Parlamento Ecuatoriano va a ser diputada del Parlamento Ecuatoriano primera, no única la primera no, la única no y va a decir por ejemplo no me siento extraña en esta sala dijo Nela Martínez en el Congreso Nacional porque este puesto lo han conquistado las mujeres de mi patria en todas las jornadas de la historia ecuatoriana en la colonia durante la independencia y en la república miles de mujeres anónimas soñaron con una sociedad más humana y más justa para sí mismas y para sus hijos soñaron y lucharon cuando una zurda discriminación sexual trataban de impedir que ellas participaran en la vida política cultural y social del mundo del que formaban parte y al cual pertenecían no tienen mi presencia de carácter agrio intransigente y fiero una lucha feminista de viejo tipo nada más lejos de la conciencia y el corazón de las mujeres ecuatorianas de esta época eso es lo que ella va a decir el primer día que asume digamos su bancada y bueno me pareció interesante traerla porque estamos frente a unas elecciones el domingo en su momento hablamos de Julieta Lantieri que fue como la primer mujer acá en la Argentina que votó por más que su voto no contó recuerdan socialista ella y Nela Martínez fue una mujer que además de luchar por la igualdad además de luchar por los oprimidos luchó también por el derecho a voto en Ecuador está bueno esto porque en realidad los personajes o las personajes que está nos está trayendo Silvia responden al nombre de la columna son las desconocidas desconocidas de siempre de repente en el mundo de la no sé en todo caso de la fuente o algún libro para poder si quiero dar la fuente para poder profundizar para el que quiera o el que quiera profundizar en la vida de Nela Martínez Rodolfo Pérez Pimentel discúlpame fue uno de sus biógrafos más importantes y el libro tiene el nombre en internet en internet Rodolfo Pérez Pimentel en internet buscar Nela Martínez Nela Martínez no lo que yo digo es que de repente en los ámbitos académicos o de estudios feministas no es una desconocida claro para mí por ejemplo es era una desconocida y voy a buscar digamos porque me interesó la profundización hay en la Argentina un personaje te lo voy a decir después que cortemos el micrófono para que en algún momento porque yo sé que tenés un listado por ahí dando vuelta pero hay un personaje vivo que tiene una historia a ver no sé si similar digamos pero que que tiene digamos que forma parte de esta corriente histórica de feministas y comunistas que han hecho que han hecho historia en la Argentina la mayoría de las mujeres la mayoría de las mujeres feministas en realidad son de esos sectores políticos digamos son anarquistas socialistas y comunistas esta que digo tiene 100 años y está recontra lúcida no lúcida y ya sabemos que empieza con el apellido del marido y me parecía interesante traer a colación en los lugares donde todavía no existe el voto femenino por ejemplo Arabia Saudí esto es también sacado de internet de Anabela acá tengo el nombre Anabela Anarela Vélez Arabia Saudí todavía no hay sufragio para las mujeres en Brunei Líbano Emiratos Árabes Unidos bueno me parecía interesante y también me parecía interesante me parecía claro que todavía las mujeres no tienen el derecho al voto y también me parecía interesante decir que por ejemplo en Ecuador el derecho al voto fue en 1924 en Brasil y en Uruguay en 1932 bueno acá en Argentina en 1947 mucho antes que en el caso digamos de Ecuador y Brasil que en Francia e Inglaterra entonces me parecía interesante decir también que en estos países latinoamericanos el derecho al voto lo consiguieron porque se consiguió a partir de mucha lucha de mujeres como Nela Martínez lo conseguimos antes que en algunos países europeos prósperos y adelantados y bueno tengo un extracto que encontré ahí también en homenaje a Nela Martínez después de que ella falleció que me parecía interesante que la negra lo leyera a ver la negra Nela Martínez la solitaria la solitaria estrella de la bandera del caimán barbudo y del bello pabellón de la patria bolivariana contenta estaba Nela la Nela que se insertó con arrojo en el corazón del pueblo ecuatoriano durante la revolución bonita cuando por un momento pasajero las fuerzas populares lograron arrancarle el poder a la oligarquía contenta estaba Nela porque cuando sus cenizas ingresaron al teatro Prometeo los presentes le rindieron tributo entonando espontáneamente la Internacional ese gran canto general de los oprimidos por cuya liberación luchaba toda su vida veía que los granos de maíz y la luz de las velas marcaron su camino hacia el altar donde encontraba las mazorcas del maíz negro que tanto le gustaba veía la canasta de frutas que siempre estaba en su casa porque a Nela le encantaba su olor al igual que su florero favorito que nunca debía carecer de los símbolos de la vida que son las flores las chismosas una hermosa aracilla peruana una paloma del mismo material de la tierra el collar de su casa maternal las espigas de cebada de la hacienda del padre en medio de pétalos de rosas junto con el huipil de Guatemala donde había arriesgado su vida en la construcción del partido comunista y muchas muchas velas en su última carta dirigida al comandante Hugo Chávez había dado fe de su inquebrantable voluntad de seguir el ejemplo de Manuela Sáenz y de los libertadores este es el siglo de las revoluciones y no es una profecía no si lleva multiplicidad a la convicción de generaciones que lucharon y no murieron en vano obligación de honor y patria hasta la victoria siempre Nela